Gustavo Verastegui ha llegado a El Salvador a buscar fama con Nayib Bukele. Se está colgando de la fama del dictador Nayib Bukele. Dice que Bukele respeta los derechos humanos, que respeta a los niños. Por eso ha llegado a promocionar esa película de El Salvador. Este tipo es un farsante. Bukele no respeta a nadie. Veamos lo que dice. Que estemos aquí en El Salvador no es un accidente. No es un accidente. Es un evento histórico. Además, usted, presidente, ha sido un referente en el mundo. Le contaba al presidente en la junta que tuvimos previa que he viajado por diferentes partes del mundo. Hace poco estaba en Londres y siempre sale el tema de El Salvador. Es que lo que han hecho en ese país es maravilloso. Es que los videos que vimos son maravillosos porque ahora El Salvador realmente es un país, es potencia, es un referente, es un ejemplo. Increíble, la verdad. Yo le aplaudo, lo felicito, porque la imagen a nivel mundial que tiene este país es envidiable. Es increíble. Y eso no es de gratis. Eso no lo puedes pagar. Miren, dice que la imagen de Nayib Bukele en el mundo es admirable porque es un referente para el mundo, Bukele. Con los videos que ve este tipo de Nayib Bukele se cree que El Salvador ya es una potencia mundial, dice. Pero estos videos no los ha visto este tipo, cómo trata Nayib Bukele a los niños que están presos con sus madres, cómo se enferman los niños. Veamos este video. ¿Por qué no los ha visto este tipo de Nayib Bukele? Pero no daban medicamentos ellos ahí. Así les tocaba a los pobres niños. Y sí se les quitaban las ronchitas. Ya después en el otro grupo es que iba yo con mi niño porque también me dicen que me le dio escabiosis. Miren, este tipo es un hipócrita. Este Gustavo Arestegui solo anda buscando fama. Él quiere tener más que vivir en sus películas. Se está colgando de la fama de Bukele para tener más vistas a su película. Bukele es un referente, dice. ¿Cuál referente si no respeta derechos humanos? ¿Cómo trata a los niños en Bukele? Muchos niños han sufrido, están sufriendo en los penales por culpa de Bukele. Y este tipo dice que es un referente Bukele. Bukele es un dictador. No creo que este tipo no sepa que Bukele es un dictador. Todo el presidente que se realige es un dictador. No creo que él no lo sepa. Se hace el que no sabe solo para ganar espectadoras a su película. Y además la iglesia católica tampoco respeta niños. Este tipo es un católico, pero es un hipócrita. Él solo quiere colgarse a la fama de Bukele. Y dice que ha visto videos de Bukele. Qué bonito los videos y todo. Claro que sí, todo es publicidad. Lo de Bukele todo es publicidad, no es real. Pero estos videos, así como trata a los niños Bukele, no los muestra. Según que esa película que está grabando es para ayudar a los niños que no caigan en la trata. Para eso es para defender a los niños. Pero si Bukele no defiende a los niños, Bukele los tiene presos a los niños. Muchos niños están sin padres. Todos los padres los tienen presos. Niños huérfanos han quedado porque sus padres ya no están. Entonces Bukele no defiende derechos humanos. ¿Por qué dice este tipo que Bukele es un referente para los derechos humanos? Que este tipo es un hipócrita. Este Gustavo Berastegui solo anda buscando que miren su película. Quiere fama también. Se está colgando de la fama del dictador Bukele. Bueno aquí les dejo este video gente.